pero con este tema de que la privacidad de whatsapp y todo el tema yo ya escogí a qué plataforma me voy por favor yo estoy usando el windows light messenger actualmente y tengo una sola persona hasta que me pesque para que vean que está funcional lo estoy ocupando así que la gente que me quiere agregar me manda un mensaje por algún lado y yo le mando yo lo acepto hay cosas que podría mostrar son los guiños creo que todos tenemos impregnado ese recuerdo no puedo mostrar los guiños lamentablemente porque los guiños funcionan en base a flash ah y flash se acabó pues no parecen los bonitos los cuadraditos de la referencia el niño del globo de agua el alienígena el ovni lluvia de estrellas el corazón el cerdito reverencia bromista y el sap qué buena así que claro existe una plataforma que se llama escargo ya yo voy a mostrar la página acá estoy tirando la pestaña a la pantalla ahí está escargot escargot y ello es un proyecto que está tratando de revivir el messenger y uno se registra en la página y puede descargarlo y está el cliente para muchos idiomas el yahoo messenger también tiene entonces por ejemplo aquí voy quiero el windows line messenger y me voy a la parte del idioma correspondiente en este caso tendría que ser en español que está por el final como siempre nadie quiere bajarlo en coreano y aquí está en español y están distintas versiones de 2009 el 8.5 y es cosa de descargar instalarla y conectarse con la cuenta creada en escargot para poder tener esta sensación de mandar sus vídeos nuevamente oye yo no recuerdo pero msn tenía posibilidad de grupos sí pues de hecho aquí vamos a crear un grupo vamos a crear al tiro el grupo de región visual está disponible de equipo de la gente de contacto por ejemplo voy a agregar a gonzalo gonz y aquí ya tengo el grupo y en el grupo solamente estoy yo disponible porque no hay nada más que se haya añadido pero los grupos no permiten nada más allá que mandar mensajes distinto del tema de la de los mensajes por por chat individuales que permitían usar la cámara y todo ese tipo de cosas vamos a escribirle aquí hola la mejor caligrafía pero yo yo ya migré adiós whatsapp adiós telegram yo me voy a windows like messenger nuevamente